Guía para aplicar al paro de dos. Un beneficiario puede tener varios patrocinantes. La revisión de antecedentes es para los dos. La planilla es gratis para ambos. La rellena el patrocinante. La I-134 puede ser familia o no, pero con estatus legal en los Estados Unidos. Cuando usted sea autorizado como patrocinante, le va a llegar una comunicación al beneficiario pidiéndole a él sus datos. Cuando le digan que puede viajar a Estados Unidos, le van a dar 90 días para llegar. Debe venir vacunado contra polio, sarampión, una dosis de COVID y también chequeo de tuberculosis. Viajar no es garantía de paro aprobado. Aquí lo va a revisar el FBI, Border Patrol y a discreción de ellos es que le dicen si usted puede quedarse dos años. Solo el solicitante debe ser venezolano. No le piden lo mismo ni a hijos no casados, menores de 21 años ni tampoco a su pareja, pero deben viajar todos juntos. No puede ser beneficiario si tiene cualquier tipo de visa o estatus temporal o permanente en Estados Unidos u otro país. Debe estar fuera de Estados Unidos, debe tener pasaporte, puede estar vencido solo cinco años más de su fecha de caducidad. Usted paga su pasaje. Al patrocinante le van a pedir ingresos de acuerdo a la guía de pobreza en Estados Unidos, que les voy a dejar en mis historias. Y pueden ser deportados cualquier día, pero pueden aplicar al programa legal si no entraron de forma irregular ni a Panamá, ni a México, ni a Estados Unidos a partir del 19 de octubre. Aquí abajo les dejo muchos más datos, un poquito más ampliados, así que espero que les sirva. Regan la voz. Regan la voz.